Recuerda que si se te pausa este video o se te corta, podrás verlo completo en mi canal de YouTube de Glucine Disfagio Profe TV. ¡Traga! Entonces, ¿cómo se provoca la tos? Pues bueno, la tos generalmente se provoca cuando se sobreestimula el nervio laringe superior que tiene receptores en la vía aérea superior a laringe, o también cuando los receptores bronquiales sienten el acúmulo de secreciones, agua, líquidos o algún objeto extraño en nuestra campo pulmonar. Pero en este caso, lo único que hicimos fue estimular B2, o la segunda rama del nervio trigémino que recoge información sensitiva dentro de nuestro nariz. Cuando estimulamos muy superficialmente estos receptores, se encargan de provocar algo que se llama estornudo, pero en el paciente que hace más manejo de fluidos propios, ese estornudo puede aparecer incluso provocando una tos, o en otros casos provocando el estornudo y una deglución refleja, lo que nos ayuda a despejar ampliamente la vía aérea gestiva superior y le mejora mucho la calidad de vida de ese paciente para que disminuya su sensación de abono. Qué importante es conocer la funcionalidad del tallo cerebral en nuestra función deglutoria. Un paciente que hace mal manejo de fluidos propios siempre, o en la mayoría de los casos, es tratado con succión. Una sonda de succión que entra hasta la garganta, sea por la nariz, sea por la boca o por la tracheostomía, para limpiar la vía aérea superior. Sin embargo, el fonoaudiólogo tiene la capacidad de generar aumento de la movilidad de fluidos propios, con espectoraciones reflejas y degluciones reflejas provocadas, para mejorar ese mal manejo de fluidos propios y mejorar la calidad de vida del paciente sin importar el estadio de su enfermedad o su etiología. ¿Por qué razón? ¿Por qué no te olvides, intenta difundir esta información que le va a ayudar muchísimo a tus pacientes, a otros pacientes, pero sobre todo a las familias y a tus colegas? ¡Chau, chau!